Uno de los problemas a los que nos enfrentamos con frecuencia los profesionales sanitarios es que nuestros pacientes se toman los consejos de manera muy literal. Recuerdo una mujer a la que su médico de cabecera le había diagnosticado una hipertensión y le había dicho que tenía que controlar la sal en las comidas. Pues bien, la mujer decidió que nadie mejor para saber si las comidas estaban bien o no de sal que todos los días lo probara su farmacéutica que además era nutricionista. Así, todas las mañanas a eso de la una venía la señora con su puchero de lentejas, con sus croquetas, con su tortilla de patata en un tapero y me daba a probarlo para que yo valorara si estaba bien o no de sal. La cosa llegaba a tal punto que tenía que decirle con anticipación cuándo me iba de vacaciones para que la mujer congelara comida y me la trajera previamente. Eso sí, era muy agradecida. Me traía un refresco todas las semanas con un vasito para agradecerme este servicio de cata de sal que le hacía. Hay que enfrentarse a eso también.